Don Roberto Centeno, una pregunta clara y directa al corazón. El conflicto armado con Marruecos es prácticamente algo inevitable, como dicen estos mandos militares, estos expertos militares, viendo que España está cada día más débil y viendo que Marruecos tiene grandes aliados como Francia, Inglaterra, Estados Unidos, y además se está rearmando de una forma brutal. Y España está en una situación, como hemos dicho, en un circo, después de todo lo que hemos hablado. No solamente en un circo, es que desde la época del indigente mental y traidor a España, Rodríguez Zapatero, el nuevo, el cobarde y traidor a España porque financió el golpe de Estado de Cataluña de Rajoy y ahora este sátrapa, España se han destruido prácticamente las fuerzas armadas, España está indefensa, han dejado a España indefensa. Y lo que es más grave, han dejado totalmente indefensa Ceuta y Melilla. El otro día, y lo he dicho ya 20 veces, este miserable sátrapa, este gorrilla, corrió, no en un pasillo sino en la calle, porque lo hizo en la calle, detrás de Biden, para decirle no sé qué. Cuando lo que tenía que haber hecho, si tuviera vergüenza y honor y defendiera los intereses de España como los tiene que defender, este miserable sátrapa, tendría que haber dado un puñetazo encima de la mesa de la OTAN y decir, señoras y señores, lo he repetido ya un montón de veces, pero lo repito una vez más, señoras y señores, o están con nosotros o están contra nosotros. Si ustedes no van a defender Ceuta y Melilla, ni Canarias, ni se comprometen a ello, la semana que viene doy orden de retirar a todas las fuerzas que tenemos desplegadas en Lituania, que qué narices hacen nuestras fuerzas de élite y nuestros aviadores y aviones de élite en Lituania cuando tenían que estar en la provincia de Cádiz. ¿Qué narices hace la Legión en Almería, en Ronda, cuando las cinco banderas de la Legión tendrían que estar dotadas de armamento pesado, tres de ellas en Ceuta y dos en Melilla? Ceuta y Melilla están indefensas, están defendidas por la policía. El ejército marroquí las puede tomar en tres horas. También he dicho, ¿qué ha dicho su majestad de esta situación? Ni Pío, ¿qué han dicho las fuerzas armadas de esta situación? Pues no sabemos, porque no pueden hablar, pero algo deberían de decir. Pero verdaderamente la situación es vergonzosa. Antes había un plan que se llamaba el Plan Ballesta, donde estaba perfectamente definido cómo defenderse de Marruecos, donde no solamente se iban a tratar de defender Ceuta y Melilla, es que se iban a atacar rápidamente toda una serie de ciudades y de instalaciones marroquíes. Por ejemplo, otra de las cosas que tenían que hacer estos canallas y no han hecho es preparar una fuerza de anfibia de choque dotada con carros de combate y armamento pesado para desembarcar en las playas de Tánger si estos tíos entraban en Ceuta y Melilla. Hay miles de cosas que se pueden hacer. No están haciendo nada, son unos cobardes, han dejado a España indefensa. Y aquí pongo en la misma situación a su majestad que a Sánchez, porque como ha dicho muy bien Pío Moa, ha actuado su majestad exactamente igual que Sánchez y por las mismas razones. Es decir, ha puesto su supervivencia a corto plazo por encima de los intereses de España y de la defensa de España. Eso es lo que ha hecho su majestad. Así que no nos quejemos de que Sánchez está dispuesto a vender a su madre, como dice Ayuso, y a vender a España con tal de permanecer dos años más en el poder, porque su majestad está haciendo exactamente lo mismo con la firma de estos indultos.